¿Qué cojones es esto? ¿Lo estáis escuchando? ¡Qué puta mierda! ¿Qué es esto? ¿Cyberpan 2700? ¡Ojo, eh! ¿Habéis visto? ¿Estaba God of War? ¡Está God of War! ¡Está Kratos! ¡Está Kratos ahí, gente! ¡Está Kratos! ¡Está Kratos, tío! ¿Lo habéis visto? Luego lo he hecho para atrás, ¿eh? ¡Está Kratos! ¡Está Kratos! Con Atreus. Una foto. Se ha visto dos veces. En un cuadro. Luego lo he hecho para atrás. ¡Ah, ah, ah! Aquí está. Aquí está, aquí está. Y mira cómo mola. Aquí está. Mira Atreus, ¿eh? Y mira Kratos. ¡Ojo, eh! Y todo esto está congelado. O sea, esto es justo después del... O sea, esto es el Ragnarok justo antes. Ya sabéis, la nieve grande. Y Atreus parece que está más alto, ¿eh? Atreus está la sensación de que está más alto. No ha cambiado tanto físicamente como era lógico. Ya que, bueno, había wallpapers, ¿no? De... De eso, de cambios increíbles. Pero, ¿qué os parece, gente? Una cosa es... Yo que sé... No sé. Puede que sea negativo. No sé. Algunas veces puede que lo sea. Pero yo creo que soy realista. ¿Qué es esto, tío? Se ve demasiado raro. Está entre... Entre... Es que esto... Esto no es gameplay, ¿no? Mira Atreus. Mira Atreus más mayor. Y cazando el solito. ¿Lo dije o no lo dije? ¿Lo dije o no lo dije? Esto sí es gameplay. Esto sí es gameplay. Los dos lobos. Los dos lobos. Es Cole y Hattie. O no. O no tiene que ver. ¡Ojo! ¡Ojo! Y yo, gráficamente... ¿Qué es esto? Miradlo. ¿Detalles en el escudo? Mira a Mimir. Creía que estaba pintando con la boca, pero no. O sí. No sé. Escribiendo, ¿no? Putos trineos. ¡Qué grandes! ¡Qué grandes! No se me había ocurrido el... Sí, sí, sí. Esto es gameplay. Esto es puto gameplay. Ahí hay agua. ¡Ojo! De cielo. Ragnarok. Sin duda. Hostia, tío. Los dos enanos estaban ahí, ¿eh? Estaban los dos enanos. Aquí tiene que estar el hermano de... De Freya, seguramente. En la escena anterior. ¿Este quién es? ¿Un vendedor? ¡Oh! ¡Oh! Vale. Ese último no me ha gustado. Esto parece como una zona de guerra o algo, de batallas. Esta zona. Lo parece, ¿eh? ¡Thor! ¡Thor! ¡Mira qué mano! ¡Mira qué mano! Que eso te da una joya y te lleva, vamos. Te espabila de inmediato, ¿eh? ¿Qué ha sido eso? Un basilisco. No, no sé lo que es eso. Puede ser como una especie de basilisco, pero no. Elfo oscuros. Lo cual tiene mucho sentido, los elfos oscuros. Y yo, esto es brutal, ¿eh? Mira la magia de Atreus. Mira cómo cabalga en la cosa esa que es. Atreus todavía machetado, ¿sabes? Ahí Kratos haciendo un poco de ejercicio. ¿Y quién es este? Iba a decir Loki. Ese es el hermano de Freya. Ese es el hermano de Freya. ¿Quién es este? Tyr no será, ¿no? ¿Un gigante? ¿Quién es este? Se va a llamar Ragnarok al final. God of War Ragnarok. ¿O no? Se viene. ¿Quién eres? ¿Una niña? ¿La novia de Atreus? No lo sé. Ya está. Ya podemos cerrar directo. Perfecto. Lo dicho. Podemos cerrar. Nos vemos. Y hasta más ver. Increíble, tío. Yo hoy no duermo. Yo hoy no duermo, tío. Bah, chelísimo, tío. Chau. 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 Chau.